Pero, ahora que nos están viendo seguramente, deberíamos de cocinar a dúo. Tú sabes que yo cociné el fin de semana pasado. Yo cociné con Arguiñano, que tú estabas ahí. Me mandó la foto Carlos y dice, mira con quién estoy y tal, sí. Tuve envilado con él, cocinando y ya... Lo que no me contó es cómo había salido el tema. Hombre, bien, cocinaba él y yo hacía de pinche. Ah, bueno, vale. Pero hoy va a ser diferente. Hoy no cocino yo y tú lo haces de pinche. Hoy tú vas a ser mis ojos y yo tus manos. Vamos a cocinar a dúo de una forma... ¿Tú vas a ser mis manos? Yo voy a ser tus manos. Por favor, Kendrick, el berenjenal. Mira, tú te pones... ¿Vale? Y yo voy a ser tus manos. Madre mía. Madre mía, ¿estáis seguros de...? ¿Vale? Ay, mira, está guay porque Pablo no se tiene que esconder. La ventaja es que estas manos me las puedo cortar sin ningún problema. Claro. Bueno, vamos a ver. Por lo que veo, lo que tenemos delante es como para hacer unos nen vietnamitas o algo así. Bueno, vamos. Ah, bueno, yo os voy a enseñar cómo se hace esto, ya que estamos... Espera. Primero te relajas un poco. Primero relaja, relaja un poco la mano. Así en plan... Eso, manos en la terpita. Bueno, vamos a enseñaros cómo se hacen unos nen vietnamitas con unos langostinos. No, ahí no están los langostinos. Unos langostinos que están quietos ahí. Unos langostinos que están aquí delante de mi mano izquierda. Eso es, muy bien. No, ahí, mano izquierda. Y vamos... No, me lo desmontes. Un poco más adelante, más adelante. Vamos a... Primero voy a estirar esto que acabo de destrozar. Esto es... Estirar... 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 Le digo, no quito el trapo. No, no voy a quitar el trapo todavía porque es importante tenerlo. Voy a coger mejor otro. Vamos a... Vamos a... Voy a coger este trapo que tengo un poquito más adelante de mi mano derecha. Efectivamente. No te quites el trapo. Tíralo. No, lo tiro. Esto lo tiro porque no me hace falta. Lo tiro para arriba. Esto es muy bien. Y ahora, un poquito más adelante, aunque un poco fuera de mi alcance, tengo otro trapo con... Ahora no lo voy... No lo voy a quitar. Y lo voy a dejar encima de la mesa estiradito. Ay, bien. Así. Es que hay veces que a la primera tampoco me sale. No, de gracias. Y ahora voy a irle metiendo unas cosas que tengo preparadas aquí, al lado de mi mano izquierda. Efectivamente. Un poco de unos vermichelli de arroz. Lo pongo encima de donde... Efectivamente. Después voy a coger un poquito de zanahoria que tengo más adelante. Más adelante todavía. ¿Con qué de mi cabeza? Y lo dejo encima de... No, encima. No, arriba. Encima. Lo dejo aquí encima. Sí, para. Ahí de encima, sí. Tengo también un poco de pepino un poco más adelante. Un poco más adelante. Más adelante tengo... Hay un poco de pepino. Lo voy a colocar en el mismo lugar. Efectivamente. Y visto que esto no va a tener mucho fin, casi, casi mejor lo cojo. Casi mejor lo cojo. Efectivamente. Y lo tiro elegantemente. Porque otra cosa... Está mirando. Ahora es que ya no puedo más. Ya no puedo más. Le he estado ahogando. Bueno, pues voy a intentar hacer un rollito con esto. Venga. Voy a intentarlo. Sin pegarme al trapo. Y un roll... Un rollito. Vamos, vamos. Voy a usar las dos manos, que es más fácil. Efectivamente. Y ahora que lo tengo... Bueno, pues esto es lo que es.